El balance de tráfico en las carreteras almerienses durante este puente del Pilar nos ha dejado datos negativos, con cinco accidentes con víctimas, una de ellas mortal. Estos resultados contrastan con el aumento de los controles de tráfico durante estos días festivos, en especial los de velocidad, alcohol o drogas. El balance es negativo ya que ha habido cinco accidentes con víctimas, uno de ellos mortal, con dos heridos graves y cinco heridos leves. El accidente mortal se produjo a las 11 de la noche del domingo, en la que se produjo una salida de vía y vuelco de un quad en la que el conductor no llevaba casco. Veníamos de tres puentes, de los tres últimos años que hubo el puente del día del Pilar, en el que no hubo ningún accidente mortal y desgraciadamente esta línea que se había mantenido durante los últimos años se ha roto con este accidente mortal en 2012. Este incremento en los índices de sinistralidad preocupa a la Dirección General de Tráfico, ya que desde este verano han aumentado los accidentes en las carreteras almerienses. En cuanto al servicio de emergencias del 112, Almería ha sido la quinta provincia andaluza que más demadas ha registrado, con más de 6.600 solicitudes de atención urgente. La mayor parte de estos avisos se debían a asistencias sanitarias, seguidas de consultas informativas y de seguridad ciudadana.